¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, tenemos condiciones de cielo nublado variable esta noche, ya ha caído por completo la noche a la ciudad, los días se van acortando más, casi llegamos a las 11 horas de total de luz de día, tuvimos algunas gotas de lluvia cayendo esta tarde, muy discretas en sectores del centro y también en el sur de la ciudad, como vemos en la imagen de radar, hay ecos de lluvia ligera moderada desde el suroeste hacia el noreste, sobre todo en sectores montañosos próximos a Monterrey, sobre todo hacia el sur, también sectores de Galeana, hacia Rayones y eventualmente la carretera nacional y también lluvia ligera, todo esto es actividad ligera también en el norte de Nuevo León, es lo más significativo a esta hora, tenemos nubosidad variable, actualmente la temperatura entre los 23 y los 24 grados Celsius, 72% la humedad, viento en calma, tuvimos periodos de sol, no tantos como los que esperábamos, la temperatura alcanzó los 28 grados, ambiente fresco, en las primeras horas justo al amanecer, ustedes en Anáhuac reportan 25 grados, 26 en Sabinas, 26 también en Monte Morelos, Galeana ya reporta 19 grados Celsius, tenemos nubosidad y humedad que ingresa desde el océano Pacífico, responsable de esta situación, nubosidad principalmente media y alta, era lo que estimábamos, mañana veremos más de lo mismo, más humedad desde el Pacífico, las altas presiones siguen dominando en teoría en gran parte de la República, incluyendo el norte del país, el sistema frontal número 10, semiestacionario en la parte central y sur del Golfo de México, chubascos en el centro del país, cerca del Valle de México y el sistema frontal número 11 ya sobre el extremo noroeste del país. En cuanto a pronóstico de lluvias, esta noche y mañana veremos aguaceros sobre todo aislados en sectores montañosos al suroeste del estado por humedad que ingresa del Pacífico, vea como hay importantes áreas en tonos verdes con algo de lluvia, y este frente frío que va a dejar lluvias también en Sonora y en Chihuahua, también en el suroeste de Estados Unidos, va a desplazarse rápidamente hacia el oriente o sureste y tendremos lluvias en Nuevo León de viernes a domingo, no hay todavía certeza de cuándo, qué día exacto estará pasando el frente, pero su influencia va a dejarse sentir ya le digo el viernes. Temprano este miércoles, 19 grados, llovizna aislada posible, nubosidad variable, bruma, ambiente fresco, mínima de 20 en Montemorelos, 19 en Cerralbo, 20 también en Anáhuac en general con cielo nublado variable. Por la tarde alcanzaremos aquí en la capital, 30 grados, cielo medio nublado, el sol no falta, incluso puede ser en abundancia, y algún aguacero muy aislado es probable 20% la posibilidad, aislada ocasional, algunos ni se van a dar cuenta, máxima de 31 en Anáhuac, igual en Sabinas, 32 en Cerralbo, tarde muy cálida, bochornosa por la humedad que va a estar presente en la región. El jueves cielo parcialmente soleado, máxima de 32, un poquito más de calor previo a la llegada o a la cercanía del frente. El viernes veremos cielo medio nublado, lluvia aislada ocasional, 40% el chance, viernes y sábado, las máximas de 28 el viernes, 26 el sábado, depende de cómo avance el frente, es cómo pueden bajar las temperaturas, tendremos mucha lluvia el sábado y quizá más el domingo, que es cuando después del frente pudiéramos ver temperaturas mínimas por ahí de los 15 o 16 grados, centígrados, como quiera, falta un tramo para llegar al fin de semana. Regresamos más adelante con información, vamos con José Luis Ortega y los deportes.